¡Qué chulos ojos! Los que tiene esa linda joven en que estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura más deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! ¡Qué cuerpo! ¡Qué cara! ¡Qué ojitos! ¡Jolitos! ¡Qué ojitos! ¡Qué provocan el juego del amor! ¡Qué cuerpo! ¡Qué cara! ¡Qué ojitos! 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 Gracias por ver el video.